Para empezar el día, Hermosillo. Así empezamos este día lunes 10 de abril. Los padres de Natán Karim, presunto responsable de atropellar a una mujer y dos menores en la colonia Cuauhtémoc, en hechos registrados el pasado 5 de marzo, recobraron su libertad condicionada tras disculparse con los afectados y reconocer lo sucedido la noche de ese domingo. La demanda de transporte público en Hermosillo disminuyó hasta en un 60% durante los días santos. Gran cantidad de personas visitó los negocios de preparación y venta de platillos tradicionales sonorenses en San Pedro el Saucito durante Semana Santa. La Secretaría del Turismo en Sonora instaló módulos de atención y orientación a viajeros en diversos puntos del estado en estos días de azueto. En próximas fechas, las 150 hectáreas de terreno donde se ubica el Cerro de la Cementera en Hermosillo podrían integrarse al predio de la Sauceda, esto tras las negociaciones con los actuales dueños de este espacio. Para empezar el día, Hermosillo.